¡Suscríbete! 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 ¡Com здравuos! ¡Suscríbete! ¿Por qué no tiene que venir todo? ¡Está bien! ¡Quierta! ¡Quierta! ¡You guys win! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Mira! ¡Manda! ¡Gracias! 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 ¡Anda! ¡Anda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Grandma! ¡Perkäupte! ¡Sombre! ¡Sombre! ¡Te Choeste! ¡Ahí va 8St Misak bouquets, anotao en la cara! ¡Suscríbete! 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 ¡No lo firmé! ¡No lo firmé! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Son cuatro! ¡No! ¡Alla le vamos a hacer! En Guatemala le van a hacer algo marcan ¿Por qué no pasa? Cuidado que no dice que no marca ¡No es que no pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Cuánto falta? Diez por lo menos. Nueve. Diez por lo menos. Tiene el scene. Tiene el scene. Ale. Vámonos los dos. Tiene la mano. Tiene la mano. Tiene la mano. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Long weekend... ¡Vamos, vamos de lao! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eduardo! ¡Gracias! Este pasó y lo tapó. Este que pasó lo tapó. ¡Oh! ¡Pero! ¡Eso fue estómago! ¡Puro estómago! ¡Muy bien! ¡Muy bien!